¡La Huasturbia es mía! ¡SALO MÍA! ¿Me creerían si les digo que el mazo maldito de Vladimir y Soraka está funcionando? Probablemente no, pero de todas formas aquí les traigo un video especial porque el mazo lo está ocupando en algunas batallas rankeadas Y me ha funcionado bastante bien, así que por eso quiero darle una oportunidad más a este mazo que he comenzado desde cero Y que estoy tratando de ocupar cartas que están un poquito fuera del meta Y la pastora, que es justamente una de las cartas que yo estoy buscando de poder sacarle partido Yo sé que es difícil porque existen los famosos silencio y otro tipo de cartas que nos puedan quitar justamente nuestras propiedades Pero la idea de tener justamente a nuestra pastora con arrollar y con hartos puntos de vida La verdad es que creo que puede funcionar en algún momento Y si no han visto este mazo, bueno, les voy a dejar el link en la descripción de este video ¡Vámonos al gameplay ahora ya! No es muy bueno No es muy bueno Un poco de suerte para quienes la necesitan ¡Viva tu camino! ¡Ay! ¡Son muy bonitas! No preguntes de dónde viene, sino cuánto cuesta Mhmm Ok Oso puede olfatear cualquier estrella donde sea Aquí todos somos familia A ver para tercilla ¡Oh sí! ¡Aquí voy! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver Se va a venir pillaje No 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 Se viene de lluvia de plomo, Pastora va a la casa. Este turno es súper importante, tiene 3 cartas más para empezar a molestar. Ehhh... Más vale que sangre. Ok. 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 Es la carta que me loco. Ahí viene otra alternativa, podemos atacar con este nomás. No se fía. Fácil. Me sube de nivel. Ahí está. Pastora Roy ahora, papá. A ver. Agro agro. 1, 3. No es tan malo. Veamos. Diana con Nocturne es muy, muy, muy pesado. Vamos a hacer un ataque demoledor de 0. Es súper pesado Diana con Nocturne. Te van a reventar muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Eso es bueno tener el astral. Lo bueno que tiene este tipo de mazo que... O sea, yo contra ese mazo no es esto porque aquí igual me va a joder. Va a pasar con 4 pero bueno. Es parte de la hermosura de este mazo agro. Y ese vigía, compadre, hace un daño. Observador Stiget. Hace un daño, papá. Te lo encargo. Te mostraré lo que puedo hacer. A ver si se viene una Diana pronto o podríamos estar en problema. Veamos qué tipo de... Qué mano le salió al amigo. Y no me conviene atacar. Tiene mucha vida. O sea, me puede reventar con ese y después me va a hacer un... Un horror inenarrable que tiene. También tiene el otro... El festín atroz. Creo que el festín atroz no lo tiene, pero sí tiene el horror inenarrable. Así que no... No me conviene mucho. Eso no me conviene mucho. Invisible a los ojos ignorantes. Creo que vamos a... Me imagino que vamos a atacar con el endeble. Y una vez que pegue... Me gira a cuatro. Es que este mazo es pesado. Este hace mucho daño. Con ese paro ese, pero no me sirve de nada. Cuatro. No, no alcanzo. Tengo que dejarnos lo haré. Por favor. Seis mazo de daño. Está pesado la cosa eh. Está pesado la cosa. Ahí va encima lo va a bustear. ¿2, 1? ¡Ah! ¡Ese lo era agradable! Ya. No le iría sacando. Quedamos lleno de gemas. Pasemos. Muy agro, muy agro, muy agro. Debo servir de inspiración donde alguna vez pastoreé. Cierto. Ese es mi trabajo. Es decir, pastorear. Aquí podemos atacar con... Depende de lo que baje. Ya. Encuentra tu camino en la oscuridad. Y no sigas otra luz. Ya nada sale con 3-3. Una luna nueva ascenderá. Encuentra la paz. ¡Vamos, Osu! ¡Vamos, Osu! ¡Vamos, Osu! Cuatro necesito. Ah, no es que con la protección astral no me sirve. Esa tú te tienes que quedar atrás. Un problema es que aquí mi oponente puede jugar defensivo, no? no tiene por qué bloquearme. Bloquearme me da la ventaja a mí, entonces me da una posición muy buena 5-3 un poquito de vida de ataque a Soraka para no perder el maná 5-3 está haciendo. Ah, pero es porque están anochecer Sí, con este más es pesado. A ver, con esto vamos a matar unidad de 3 Si no baja nada ¿Se baja Nocturne? ¿Estamos jodidos? Nocturne está casi Son 4 maná Tenemos que evitar de que active anochecer ¿Puedo activar anochecer con otra cosa? Sí, sí puede Pero igual tengo que jugármelo, porque en realidad me está tirando muchas tropas encima O sea, se puede jugar ahora, por ejemplo, la cascada pálida Le pone la cascada pálida y se salva Pero, de nuevo, si no me la juego con algo así, me va a reventar Este le pone cascada pálida al lado 7-4 Ya Tomás o InstaKillson, son pesados A ver, depende de lo que vaya a hacer aquí Ella La noche desciende Haré que me escuchen Bueno, bueno, bueno Mira lo que hice Esto Ok Ok, ok, ok Se me dio muchos puntitos Esta es la jugada importante Necesito 7 7 Primero que todo necesito 4, 5 Ah, tengo 7 justos No me gusta No me gusta No me gusta No sé ocuparla Por algún momento, pero Si ataco ahora con estos dos Se van a curar Ya Mira El plan acá es 6-7-8 Keo 5-3 Ok La idea es que estos dos se cubren y se hagan elusivos Entonces estarían pegando Esta zeta que formaría Jamás visto Ah, mira como subió La luna no es de oculta de nuestros enemigos Se transforman y se hacen elusivos Esa es la gracia Ok Claro, hay que volver acá a la acechadora Esa es como la idea ¿A qué tiene para inflar a la acechadora? ¿A qué tiene para inflar a la acechadora? ¿Algo tiene que tener? Ah, pero aquí lo podemos silenciar O puedo silenciar a Diana Nuestra luz es la verdadera Aquí sería el ideal Darle la espada zenith a acá Para tener una pastora arrolladora A ver qué tiene este mazo Me puede complicar ese movimiento Este tiene venganza, ¿no? Creo que este mazo tiene venganza Creo que tiene venganza Si tiene venganza Se nos va la pastora Ah, la infló Ok Aquí el silencio va a ser fundamental, chicos Ahora que me funciona silenciar más esto ¿Ven aquí, cariño? Para acá Si silenciamos ese Ponemos esa Creo que por ahí Andaría mejor Podemos silenciar a Diana también Y matarla Esas son las dos opciones que tenemos Tiene seis todavía O sea, puede ser un poco pesado Diana o la acechadora Esa es la duda Vamos con eso Porque además Eso hace que la pastora Se regenere De una forma A ver Lo que yo necesito Es ponerle Zenith también A Soraka Voy a decirle buena expresión Tenemos dos con arrollar Teniendo dos con arrollar Igual es pesado Porque Tienen que matar todos No Voy a pedirle a los tres más Ya Doble manantial Poder celestial Valor ante todo Una vida Un propósito Tenemos la protección Lo máximo que puede cubrirte acá Sería tres Algo le puede hacer a la pastora Yo creo que con la pastora Pero este me da dos Me da más dos Se le da más dos A la Soraka Con eso pasa hasta Hasta el otro lado Más suave Está Ha sacado ¿O T Ha sacado